A veces, cuando elegís un lugar y estás mirando en Booking o TripAdvisor o lo que fuera Hay detalles que se te escapan Y uno de los detalles que se te puede escapar es cómo llegar a ese lugar Estamos en un lugar muy particular que alquilamos pensando que ¡Wow! ¡Está buenísimo! Y sí, ¡está buenísimo el lugar! Pero, hay un pequeño inconveniente No se puede llegar en vehículo si viene que hay un auto El auto que está allá es un auto 4x4 especial para subir hasta acá Y además, extremadamente pequeño y angosto Porque el camino, este camino medieval, podríamos llegar a decir Es donde nos mandamos nosotros y caminando solamente Y el problema es que es un desnivel importante Subir por aquí con las valijas es imposible Subir con mochilas y nada más también costó un poquito Más que nada al sol Ahora está poniéndose el sol, con lo cual está mucho más tranquilo todo Esto es el lago de Icomo, lo pueden ver ahí Ahora nos vamos a ir a caminar un poquito por Belagio Pero, el problema es esto, que se llama Falleto Lario Falleto Lario es una pequeña localidad que queda en la Loma del Ojete Que es básicamente donde estamos nosotros ahora Esta es la Loma del Ojete Si hay una definición en el mapa Si alguna vez lo viste en el diccionario, en el diccionario, en el ciclopédico Esto es la Loma del Orto No hay otra forma de decirlo, pero está muy bueno el lugar A ver, voy a aclarar, la casita que nos dieron está impecable Tenemos de todo, pero igual queremos movernos y caminar Y después nos tenemos que volver caminando esto Subir esto caminando nuevamente Así que tengan en cuenta Cuando eligen un lugar Y pueden buscarlo en Google Maps Y ven que el lugar es medio ya rebuscado para llegar y acceder a él Ténganlo en cuenta Porque te puede pasar lo que nos pasó a nosotros acá en Pachetolario Pachetolario